para este sábado en varias ciudades del país, en rechazo a parte de los textos que se discuten en la Asamblea Nacional sobre la ley de erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Sostienen que estos introducirían en la ley conceptos como identidad de género. Rafael Hernández nos explica más. Son un colectivo de diversas organizaciones que se presentan como el Frente Nacional por la Familia. Convocaron a los medios para anunciar una movilización masiva que organizan para este sábado según explican, en rechazo a varios proyectos de ley que se analizan en la Asamblea Nacional. El que más les preocupa es el que trataría la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Están de acuerdo con la intención, pero dicen que en el texto se deslizaría un concepto que les preocupa. Si es una ley que tiene como objeto último proteger a la mujer, ¿por qué se utiliza la terminología de identidad de género? Identidad de género diversas. A su campaña la han denominado Con mis hijos no te metas. Sostienen que en el legislativo se han presentado distintos borradores de la misma ley. El que les preocupa es uno que en su artículo 6 definiría a la identidad de género así. Se refiere a la autoidentificación de género innata, interna e individual de una persona, que puede o no corresponder con la fisiología de la persona o con su sexo al nacer. También critican el artículo 59 del mismo borrador, que el numeral 2, literal H, dice que el ente rector de la educación podrá implementar en la malla curricular contenidos sobre el enfoque de género. ¿A dónde nos quieren llevar estas leyes? Si un niño no puede decidir a qué médico va, no puede decidir dónde va a vivir, ¿cómo a un niño se le va a decir que puede decidir entre ser niño o ser niña? Ellos no pueden decidir eso. Postura distinta tienen los colectivos LGBTI. Dayán Rodríguez es representante de dichas organizaciones y asambleísta, y sostiene que la ley que se discute ha sido mal interpretada. Es absurdo que estas personas crean que porque nosotros estamos solicitando más garantías y protecciones con respecto al asesinato de población LGBTI, ellos se opongan. Dicen estar en desacuerdo con la convocatoria del sábado y han denominado a su contra iniciativa Con mis hijos tú no te metas. La campaña que están promoviendo es una campaña de desinformación, y volvemos a repetir lo que dicen en el comunicado. En algún momento que nosotros querramos promover, ya sean las mujeres el tema del aborto o los LGBTI, el matrimonio, la adopción, ellos van a ser los primeros en enterarse y los medios de comunicación van a ser los primeros en enterarse. Las leyes en cuestión están en fase de análisis en sus respectivas comisiones de la Asamblea Nacional.